Les presentamos un nuevo herbicida diseñado por Corteo AgriScience para cuidar tu soja STS. Desarrollado para brindar protección desde el barbecho, previo a la siembra. Preparado para controlar gramíneas anuales y malezas como amarantus y maíz guacho. Para ganarse el lugar del herbicida más eficaz del mercado, gracias a sus dos modos de acción. Con gran residualidad y contundencia para la protección de tu cultivo de soja STS. Y listo para aplicar, dado que es un producto ReadyMix. Remigate es el herbicida ideal para cubrir las principales problemáticas que tienen hoy en día los productores argentinos.